Para ingresar al curso debes seguir los siguientes pasos. En un navegador web, preferiblemente Google Chrome, ingresa a la URL que ves en pantalla. Ingresa los datos, nombre de usuario y contraseña que previamente te fueron asignados desde la administración de la plataforma. Y ahora haz clic en entrar. Para ingresar a tu curso haz clic en la opción navegación del menú principal ubicado en el lado izquierdo de la pantalla. Ahora haz clic en la opción mis cursos. Haz clic en el título del curso para comenzar. Realiza el recorrido por los contenidos de acuerdo con la navegación propuesta. Al finalizar cada recurso se encuentra el enlace finalizar la actividad que te permite volver al menú principal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!